Aquí está, aquí está, la salsa al ritmo de DJ William Fallejo a dúo con DJ Yorman Me propongo que regreses sin preguntas ni reproches No me importa si el amor fue tu equipaje No me importa tu pasado, solo quiero tu presente Te propongo simplemente que seas mi manantial o mi paso de la suerte Te propongo simplemente escaparnos para siempre a otro mundo diferente Te propongo simplemente que seas mi terrumio y buena suerte Te propongo simplemente que seas mi estrella que guía mi camino Te propongo simplemente que vivas conmigo que seas mi mujer para siempre La salsa, la salsa que nunca olvidarás Oye, me has embrujado con tu mirada Mira, nunca me vayas a olvidar Siento dentro de mí este sentimiento Es grande, profundo y me quema por dentro Yo sé que es amor Siento que cada día te quiero más Sé que en mi mente siempre estarás Y que por siempre para mí serás Tengo que aprovechar este momento Oh, porque tú ya muy pronto partirás Sofro Esperando que pase el viento Añorando ese día Esperando el momento en que a mí volverás Cuando estés muy lejos te acordarás De que en mi mente tú siempre estás Y como un niño vas a llorar Star Music Tú, la mujer especial eres tú La que yo imaginé eres tú Mi amiga sincera eres tú Yo, yo, tu amigo de verde ese soy yo El amante ideal ese soy yo El hombre que soñaste soy yo Ese soy yo La persona que siempre está allí En el momento en que tú necesitas Ese soy yo El que comparte contigo el instante Y es tu amigo pero también tu amante El que todo lo ha logrado contigo Este hombre es tu sincero amigo Este hombre es tu amante ideal Como tu amante o tu amigo Siempre quiero estar contigo Siempre seguiré adelante Como tu amigo o tu amante Siempre quiero estar contigo Siempre quiero estar contigo Siempre seguiré adelante Como tu amigo o tu amante Escuchas Mezclas en formato HB con DJ Jorman Me recordará Cuando despieres DJ Jorman Y me extrañará Al no tenerme Me sentirá en sus brazos Y llenará el espacio Con los detalles míos Que él hacía al soñar Acariciar su piel Es una aventura En su vida No ves Que hay una duda Es mía porque sientes Que me ha querido siempre Sabía que era yo Antes de llegar ¿A dónde irás sin mí? Si cada paso que dio Lo vio por mí ¿A dónde irás sin mí? No ves que he sido yo Quien le enseñó a sentir ¿A dónde irás sin mí? Cuando despieres Y no me veas De madrugada Y yo ¿A dónde iré? Sin ella no soy nada No somos los números Pero sí estamos entre los mejores Juntos viven tú y él Y estás tan sola Son me En tus ojos te te ve Y a veces lloras Porque duermes en su cama fría Porque sientes su vida vacía No te atreves llegar a decir Que eres mía ¿Qué pretendes conseguir? Si tú me temes ¿Cómo puedes entregar A quien no quieres? Sé que en ti me silenas tu cuerpo Te imaginas que estoy en tu adentro Pero es el que me borra tu piel Y muero en silencio Basta de vivir doble vida Basta de negarle Que eres mía Deja de esconder Que estás muriendo Porque sabes que estando con él Me vas perdiendo Basta de vivir doble vida Basta ya de engaños y mentiras En tu vida soy Tus sentimientos Tú decides a quién Amarás Es tu derecho Está mezclando Está mezclando DJ William Fallejo Mírame No sé qué más Te puedo ofrecer Te he dado más De lo que podía darte Te he dado todo mi amor Todas mis ilusiones Todo mi corazón Háblame Quiero que me digas la verdad No quiero hipocresías Ni mentiras No quiero más falsedad Dime que nunca me quisiste Que no te importó mi sacrificio Tanto amor Que te di No supiste Desvalorizarlo Y se escondió En los recuerdos De una ilusión Tanto amor Que te di Tú jugaste Con mis sentimientos Sin compasión Destruiste mi vida Y sin razón Producciones Stephanie Pequeñas cosas Que vivimos tú y yo Aquellas cosas Que el tiempo no olvidó Aún están presentes Aún siguen latentes Tus recuerdos En mi corazón Ha sido imposible Sacarte de mi ser Aún llevo grabados Tus deseos En mi piel Y en cada parte mía Tiene el silencio Más profundo Escucho tu voz Y es que no puedo Sacarte de mi mente Estás tratada Sin saber A mi suerte Y es que en mis sueños Estás siempre presente Por más que quiera escapar Por más que quiera olvidar No lo consigo Ay amor Me haría todo por tenerte hoy Junto a mí Olvidar el pasado Que no se me dio La salsa Que nunca olvidará Yo te di Todas las noches De mi amor Y viví Para acercarme Más a ti Sin saber Que la distancia Alguna vez Estás de bien Hoy yo sé Que si regresas Otra vez Yo estaré Convencido De tu amor Yo lo sé Que aunque te alejes Tú tendrás Que volver Cada vez DJ William Vallejo Muéstrale al público Tu talento ¿Me estás volviendo loco? ¿O será que yo loco soy? Te tengo en mi mente Tu foto en mi llavero Y en mi pecho Tu nombre en un corazón Amigo Que no diera por besarla Por un foto de su calma En mis noches de delirio Amigo Me paso por descuidarla Por dejar de echarle agua Al jardín de su cariño Dime Lo que puedo hacer Para que te des cuenta Que en mi vida Tu presencia Es como respirar Dime Si es que acaso Soy Un iluso enamorado Que está divagando Solo soñándote Dime amor De pronto No te demores Me mata la ansiedad Dime si tengo Una oportunidad De poder demostrar Que existe un amor Sincero De romper el temor Que te impide Decirte quiero De llenar De llenar de tu vida En el espacio Que esté vacío Y que me vean tus ojos Y guárdenme en los ríos Ahora DJ Jorman Comienzo yo a vivir Comienzo yo a vivir Por ti La vida Contra en mí Por ti No quiero permitir Que nuestro amor Se acabe Seré siempre Seré siempre De ti Vacílatelo Contra viento y marea Tu mundo será el mío No te espera que vayas Por el mismo camino Caminaré a tu lado Mi piel será tu abrigo Mis ojos Tu mirar Tu aliento El mío Contra viento y marea Terminaremos juntos Entre esas caricias Entre deseguros Me sonarán palabras No faltarán miradas Seré tu amanecer Y tu sueño Contra viento y marea Uf Esto si está sabroso DJ William Fallejo A Duo Con No se puede negar Que lo intentamos DJ Jorman De salvar a toda costa Este amor Pero algo salió mal Y en nuestras vidas Finalmente salió a flote La razón No podíamos seguir De esta manera Repitiendo día a día El mismo error Era tonto Era absurdo Andar a ciegas Cada uno avergonzado De los dos Yo estoy con ella Yo estoy con ella Tú estás con él No me es el problema Esto no puede ser Yo estoy con ella Yo estoy con ella Tú estás con él Doble Será la pena Doble Cuando se piensa bien Star Music Producción Producciones Stephanie Producciones Richard Goa Producción Melena Señora de madrugada Señora de madrugada Qué buen empleo Cobro por usar mi almohada Y fue un recreo Señora de madrugada Qué gran estafa Mordí muy bien Mordí muy bien Su carnada Y que bien Trabajar Señora de madrugada Sin dueño Alguno En su carrera En su carrera Ganada No fui oportuno Señora de madrugada Qué desperdicio En vez de ser bien amada Amaba su oficio Y sigue siendo señora Frente a la gente No importa si se enamora De algún buen cliente Y sigue siendo señora Queda la cita Y su cara la decora Siento bonita Sound B Eso no puede ser No más que una canción Quisiera fuera Una declaración de amor Romántica Sin reparar En formas tales Que pongan freno A lo que siento A ver a raudales Te amo Te amo Te amo Eternamente Te amo Si me faltaras No voy a morirme Si he de morir Quiero que sea contigo Mi soledad Se siente acompañada Por eso a veces Por eso a veces sé que necesito Tu mano Tu mano Tu mano Tu mano Eternamente Tu mano La salsa Al ritmo de DJ William Fallejo A dúo con DJ Jorman Pausa Jorman A dúo con A dúo con A dúo con Gracias.